Gracias señor presidente. El presidente Santos, que nunca en su vida pública se había medido en urnas hasta recibir el aguacero de votos que le puso el presidente Uribe con la seguridad democrática en el 2010, ahora sale con una de esas trampas muy habituales a decirle al pueblo colombiano que hay que votar la paz porque el que no vote la paz como él quiere proponerle la paz a los colombianos es enemigo de la paz. Vaya galimatías. Hemos dicho que el Centro Democrático le está haciendo el claroscuro a este despropósito de la paz como la quieren vender desde La Habana y no vamos a desistir en ello. Pero, matemáticamente voy a probar porque es una trampa lo que le están proponiendo con este plebiscito al pueblo colombiano. Cuando el presidente Uribe expuso de manera franca y transparente el famoso referendo contra la corrupción y la politiquería sin hacer trampas, sin hacer esguinces a la constitución ni a la ley, 6 millones o más de colombianos salieron un sábado, que no un domingo, a votar legítimamente y aprobaron una de las preguntas, la primera. Las restantes 18 tuvieron una votación muy importante pero no alcanzaron ese umbral frente al cual el gobierno del presidente Uribe no hizo trampa. Y esa sola pregunta se validó con el voto consciente de los colombianos, sabiendo los colombianos que estaban votando. Ahora no. Ahora nos quieren meter un caballo de Troya, váyanos a ver de qué tamaño, con el famoso plebiscito para la paz, que lo quieren circunscribir, oígase bien, senador Benedetti, no a 4.300.000 votos, como usted dice muy alegremente, sino a 2.200.000 votos, y voy a explicarlo. Hoy en día, con las normas constitucionales, se aprueba un plebiscito con la mitad del censo electoral. Es decir, que tienen que participar 17 millones y medio de electores habilitados y obtener la mitad más uno de esa votación. Es decir, 8 millones de votos en cifras redondas por el sí o por el no. Torticeramente, se le está torciendo, válgala, el pleonasmo, el cuello a la Constitución y a la Ley de Participación Popular, para que no sean ni 16, ni 8, ni 4, sino 2, porque se está bajando el umbral al 13%. ¿Y qué significa bajar el umbral al 13%? Que tienen que participar para que sea valido ese plebiscito 4.300.000 personas. Pero lo que no le ha dicho ni el Gobierno, ni los voceros de la Unidad Nacional aquí, en el Congreso, al país, porque lo están escondiendo como una carta marcada para el final, es que de esos 4.3 millones de votos, senador Benéz y senador Rueda Larreras, se necesitarían 2.2 por el no o 2.2 por el sí. ¿Es posible abusar de la Constitución de una manera tan flagrante y exponer a la Corte Constitucional a un estudio de una ley que va a ser más bien una colcha de retazos o el traje para el nuevo emperador que designa en la FARC y el presidente Santos en Cuba? Mucho cuidado, país, porque la trampa que viene es auspiciada por el Gobierno Nacional. ¿Ha dicho el ministro del Interior una perla? ¿Ha dicho que este plebiscito es única y exclusivamente para la FARC? ¿Entonces quiere decir que los colombianos tendremos que tener otro raponazo a la Constitución cuando se firme la paz con el ELN o con la PACRIN? ¿Vamos a someter la tradición jurídico-constitucional de este país, tan acentuada en la historia de América Latina, al capricho de los criminales? ¿Hasta ya llega el afán del presidente Santos por obtener el Premio Nobel de la Paz, pregunto? Por eso, hay una cápita y diminución, como decimos, en el derecho romano, en este plebiscito para la paz, y trae, precisamente viene en el artículo segundo, que dice que si el Congreso, cuando se le convoque para el plebiscito y darle autorización al presidente, no toma la decisión en el curso de los 30 días el presidente podrá convocar al pueblo colombiano. Y yo pregunto, ¿y entonces más bien por qué el presidente Santos no asume la responsabilidad histórica como primer mandatario de los colombianos y firma en la paz sin pasar por el sedazo del Congreso? ¡Asúmalo, presidente! Si esa es su obsesión, ¡asúmala frente al país! ¡Pero sin trampas! No colocando la ignorancia supina del elector colombiano que no sabe que va a votar En Irlanda, con la firma del acuerdo del Viernes Santos que puso punto final a un conflicto en aquel país La gente votó abrumadoramente entre el 87 y el 92% por las preguntas a las que fue sometida Pero es que ya las preguntas las conocía Ya sabía cuáles eran los contenidos ¿Por qué no, señor presidente Santos y doctor de la calle ¿Por qué no acoger una propuesta que seguidamente voy a hacerle a este Congreso? Pongan ese plebiscito como lo quieran poner porque para eso tienen la mayoría Un minuto para terminar, honorable senador Amin Pero tengan el valor civil La delicadeza y aún más la responsabilidad Con nosotros y nuestros hijos y las futuras generaciones De que si le quieren pegar este tijeretazo al traje constitucional de Colombia Por lo menos tres o cuatro o cinco meses antes De poner y exponer a los colombianos a votar algo que no saben qué va a hacer Le digan cuál es el contenido de ello y se lo puedan explicar pedagógicamente En una cartilla que le llegue a todos los ciudadanos a sus casas ¿Por qué hacerle trampa al elector colombiano? ¿Por qué catalogarlo como falso enemigo de la paz? Si sencillamente queremos saber qué es lo que se está afirmando Desde el Centro Democrático estamos diciendo Que ese es un contexto de impunidad total Ha dicho el senador Gaviria de una manera muy elegante Que eso es la concupiscencia legislativa y constitucional Que expresa muy bien el poco valor histórico que le da el presidente Santos A una carta política que solamente tiene en la de la constitución de Filadelfia de 1787 Una más antigua en el continente americano Están haciendo triza la constitución señor presidente Y queremos dejar constancia histórica de ello Muchas gracias